Es difícil porque tiene que valorar, aparte de muchísimas cosas que son pequeños ingredientes que tienes que ir combinando para dar una nota final. Hay una parte subjetiva que es la valoración de una coreografía como idea base que se desarrolla a lo largo de todo el ejercicio, interpretación musical, etc. Y es una parte del código que todavía queda ahí un poco en el aire. Y se prepara para actuar la gimnasta de Japón Matsunaga, 21 años, décima del mundo. ¡Gracias! 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 Ha realizado un ejercicio de aro bastante correcto. Lo que pasa es que a esta gimnasta todavía le falta bastante trabajo en las piernas y en los pies. Digamos lo que sería el trabajo de limpieza corporal que se consigue trabajando muchísimo el ballet, que es la base de preparación corporal para la gimnasia rítmica. Las gimnastas de estos niveles trabajan casi dos o tres horas diarias de ballet. Además del trabajo de aparatos que se ponen al día entre siete y ocho horas diarias para estos juegos. Y atención porque detrás de Matsunaga, una vez salga su nota en el marcador, viene la española Esther Domínguez. Esther Domínguez, natural de Zaragoza, del club escuela gimnasia rítmica de Zaragoza, es la actual campeona de España. Inició su competición internacional por primera vez en el año 1997. 9608 la nota de la gimnasta japonesa.